El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias. En Argentina, golpe electoral a la presidenta. Barapal a la mandataria Cristina Fernández de Kirchner y al oficialismo en las elecciones legilas divas del día de ayer. El golpe fue uno de los más fuertes que ha sufrido el kirchnerismo desde que llegó al poder en el año 2003. No obstante, ya le digo, no se derrumbó. El oficialismo perdió en 12 de los 24 distritos electorales, pero sigue siendo la primera fuerza política a nivel federal y logrará mantener el control del Congreso. La derrota del gubernamental Frente para la Victoria es peronista, que era el único partido presente en todas las provincias, incluyó, atención, los cinco distritos más poblados del país y este es el dato duro y el dato relevante, porque perdió Buenos Aires, perdió Córdoba, perdió Santa Fe, perdió Mendoza, además, claro, de la ciudad de Buenos Aires. Fue justamente en la provincia de Buenos Aires, tradicional bastión peronista, donde la batalla fue, si usted me lo permite, épica y fue, de hecho, la derrota que más erosiona a la presidenta Cristina Fernández. Ya estaremos viendo cuáles son los próximos movimientos del oficialismo. Mientras tanto, deje voy hasta Irak. Ola de atentados pavorosa. Perdóneme la franqueza, fueron 65 muertos los que ha dejado esta cruenta ola de atentados terroristas de la capital iraquí solamente el fin de semana. Las explosiones ocurrieron en ocho puntos distintos de Bagdad, dejando además un saldo de 120 heridos. Las zonas de la capital y su periferia más afectadas fueron chiítas, lo que da cuenta que la violencia en Irak se inscribe en una pavorosa disputa étnica. Con esta oleada sangrienta se eleva a 650. Escuche usted, por favor, esto. 650 el número de muertos por terrorismo, pero solamente en octubre, quizás el mes más sangriento del año. Lo dicho mil veces. Irak, santuario del terrorismo, tras la guerra contra el terrorismo. Bien, nos vamos hasta otras latitudes. Entonces, azota tormenta a Gran Bretaña y Francia. Le bautizaron como San Judas. Y esto por el santo patrono de las causas perdidas que se recuerda por esta época. Y es que la tormenta que golpeó ayer entre Francia y la Gran Bretaña también será recordada por años. Vientos de hasta 160 kilómetros por hora causaron destrozos, causaron desolación a su paso. Unos 250 mil hogares se quedaron sin luz del lado británico, mientras que casi 70 mil en la orilla francesa. A partir del paso de San Judas, la tormenta dejó un rosario de afectaciones materiales, además de un escenario desolador de vehículos en los techos, postes caídos, árboles caídos, árboles en suelo, y un saldo de dos muertos y un desaparecido. La diferencia de las víctimas mortales respecto a lo que ocurre en América Latina o en nuestro país, en estos fenómenos, tiene un nombre y además tiene un apellido. Se llama pobreza y miseria. Eso es lo que hace la diferencia en el número de víctimas. Y hablando de ello, déjeme ir hasta México, nuestro país. Sabotaje y terrorismo en Michoacán. Comandos armados atacaron este fin de semana instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad en casi una veintena de municipios de Michoacán, dejando sin luz durante horas a más de 400 mil personas. Los ataques se perpetraron por comandos armados de encapuchados y utilizaron armas de fuego y bombas Molotov. Afortunadamente no se han informado de víctimas mortales. Se reportó también que en el ataque a la estación de Morelia hubo intercambio de balazos, hubo refriega entre los agresores y el personal de resguardo. La balacera duró como 15 minutos y los delincuentes huyeron. Claro, no hay detenidos. Claro está. Llamó mucho la atención que dejaron un total de 130 bombas Molotov, nada más para que usted se dé cuenta del calado. También durante el fin de semana atacaron un total de cuatro gasolineras, sin que tampoco se produjeran víctimas y, como es natural, tampoco detenidos. Hasta hoy la Comisión Federal de Electricidad ha reportado que ha restituido el servicio en un 95%. Y bueno, nada más poner el acento en que los ataques se produjeron a unos días de que Fausto Vallejo retomase la gobernatura después de una larga convalescencia. ¿Será fiesta de bienvenida? Lo tengas informado a través de Blue Report. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Blue Report. El mundo desde México.